La remolacha o betabel, es un alimento muy antiguo que originalmente se cultiva en las costas del norte de África, Asia y Europa. Sin embargo, en la actualidad es posible encontrar la remolacha en cualquier parte del mundo. Antiguamente, lo único que se utilizaba de la hortaliza eran sus hojas, pero más tarde se empezó a cultivar la raíz de remolacha roja y dulce, que hoy en día hace parte de muchos platos de la cocina del mundo. De hecho, la remolacha es utilizada como una fuente para la producción de azúcar, información que muchas personas desconocen a pesar de incluirla diariamente en una u otra forma de sus dietas. No obstante, más allá de ser una fuente de azúcar natural, la remolacha es un alimento con una riqueza nutricional muy importante ya que aporta increíbles beneficios a la salud cuando se consume regularmente. En tal sentido, la remolacha podría ayudar a reducir los altos niveles de presión arterial en cuestión de horas. Este beneficio podría deberse a sus nitratos de origen natural, que al llegar al organismo se convierte en un óxido nítrico. El óxido nítrico, a su vez, contribuye a la relajación y dilatación de los vasos sanguíneos, por lo que mejora la circulación y contribuye al control de la presión arterial. Las remolachas consumen ensaladas y también en jugo. Las usamos para el jugo y para la ensalada, para la rusa. Yo las uso en ensalada rusa y para el jugo. Bueno, la remolacha tiene muchas vitaminas, muchas proteínas, se utiliza para jugo, para ensaladas rusas. También cuando yo era pequeño me hacían, cuando uno tenía tos, se prepara con azúcar y esa sustancia que botaba, uno la tomaba en diferentes tomas y le calma la tos a uno también. También se puede comer solo porque es un vitamina y es un vegetal que llena el cuerpo de salud. Otro beneficio de la remolacha es el rendimiento físico. En un estudio se evidenció que las personas que bebieron jugo de remolacha antes de hacer ejercicios tuvieron un rendimiento de hasta 16% más en comparación a quienes no lo bebieron. La remolacha es una fuente importante de betaina, un nutriente capaz de proteger las células, proteínas y enzimas del estrés ambiental, lo que la convierte en un alimento de gran poder antiinflamatorio que puede proteger los órganos internos, así como mejorar los factores de riesgo vascular y prevenir diferentes enfermedades crónicas. Las hojas de la remolacha contienen más hierro que las espinacas, así como la fuente nutricional muy importante que podrían beneficiar a pacientes de osteoporosis, pues aumenta la resistencia ósea, previene y combate la enfermedad de Alzheimer y estimula la producción de anticuerpos y glóbulos blancos, fortaleciendo así el sistema inmunológico de la persona. Para Mundo Ecológico, Héctor Hernández Mundo Ecológico